El ministro catalán debería preocuparse por otras cosas. Está empeñado, parece ser, en que no publiquemos ese tipo de informaciones y vamos a seguir haciéndolo. ¿Le gusta al ministro o no le gusta al ministro? ¿Nos manda a la Fiscalía o no nos la mande? Hay muchos contactos borrados, decía ahora Beatriz Zamorano, más de 1.600, pero hay otros que permanecen. ¿Están en vuestro poder? Así es. Tenemos un montón de contactos, tenemos muchísimos correos electrónicos, tenemos también mensajes de SMS y estamos trabajando para publicar más información al respecto. Mañana vamos a dar más información sobre estos mensajes. Vamos a diferenciar muy bien qué es vida privada y qué es interés informativo. Lo que hoy publicamos creo que tiene mucho interés informativo. Lo que vimos ayer de los mensajes de los Reyes con el imputado, hoy imputado López Madrid, claramente tenían interés informativo. Y el ministro de Justicia debería saber, como ministro de Justicia, que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tienen en su jurisprudencia más que acreditado que cuando hay un conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad, prevalece la información siempre que se acredite el interés informativo.